Es... aquí ¿Te ve flautas? ¿Eres tú? Yo soy la nada, pero a la vez lo soy todo. Menos un streamer de Mario Sunshine. Escúchame, TV Nauta. Necesito tu ayuda para hacer la colaboración más épica de todo Youtube. Puedo ayudarte, pero... hay un precio que debes pagar. Quiero lo que tienes en tu bolsa derecha. Ni siquiera tengo bolsas. Sí, claro. Cierto. Cierra la puerta cuando salgas. No, 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 no. Espera. Solo tengo... una cucaracha muerta, una pelusa y un clip desdoblado. Es más que suficiente. Así que dime. ¿Qué tienes en mente? Hay una nueva enfermedad en la ciudad y quiero que tú me ayudes a resolver este mister... Espera... ¿Por qué no te mueves como en tus videos? Es muy obvio, ¿no crees? Tú no sabes animar. Ah, eso explica todo, menos una cosa. ¿Quién es él? ¿Y por qué está tirado en el piso? Oh, eso. Estaba aquí cuando llegué. Bueno... Advertencia. Advertencia. Este video contiene descripciones grotescas, así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador. Todas estas ficticias. Se recomienda la discreción del espectador. Advertencia. Existe una nueva droga en la ciudad. No se sabe qué es exactamente ni de dónde proviene. Solo sabemos que sus principales síntomas son la manía, la risa incontrolable, la violencia descomunal y una gran, pero gran sonrisa. Sean bienvenidos, culones, al video definitivo de The Smile Tapes. Hasta la fecha. Les presento a la serie de horror analógico que más he amado últimamente. Sé que esta serie no necesita presentación. Ustedes ya la conocen muy bien. Reventó en votos a Petscope en la última votación, culones. Esta hermosa serie de horror analógico se nos es presentada por el canal Patoriku. Y actualmente The Smile Tapes solamente cuenta con 6 videos en su haber. Pero no se preocupen, culones. Que iremos resolviendo todo este enigma paso a paso. Pero esta vez no resolveremos todo este misterio solos, culones. Hoy tenemos la dicha de contar con uno de los principales exponentes del horror analógico en toda habla hispana. Así como también a un amante de estarse tocando en los backrooms. Con ustedes, el último TV Colas. Hey, soy el último TV Nauta. Soy el güey al que Mexicán López le roba los temas. Un gusto, canal de terror genérico. ¿Cómo les va? Pero dejémonos de presentaciones. Nosotros ya nos conocemos muy bien, imagino. Esta increíble serie se sitúa principalmente en Los Ángeles y San Diego. Donde una nueva droga ha comenzado a circular por estos lares. Una droga la cual no está precisamente hecha para fines recreativos. El día de hoy nos daremos a la tarea de descifrar todo este enigma y responder cada una de sus interrogantes. Como por ejemplo, ¿Cómo se generó esta droga? ¿Quién fue el primer infectado? ¿Cómo es que se propaga? Y por último, pero no menos importante, ¿Quién fue quien la creó? El día de hoy, todas estas y más interrogantes serán respondidas, culones. Pero antes de comenzar, les quiero dar las gracias por todo el precioso apoyo que ha estado recibiendo el canal en estos últimos días. En verdad, se los agradezco. Son personas increíbles y también muchas gracias por su paciencia a la hora de subir videos. Sé que me he demorado mucho en traerles nuevo contenido, pero ya no más. Y antes de continuar, un precioso SHOTOUT para los miembros nivel musa del canal. Un gran SHOTOUT para XBO mi chico, quien nos dice... Amigos y amigas, seguidores del Papi Mexican, son una comunidad muy chida y de las GOT. Sigan así muchachos, los quiero mucho. Gracias por su atención. Gracias a ti, XBO, por suscribirte en el nivel musa. También un SHOTOUT para Pepinazzo, para Budarki y para Dandajin, que también nos dice... Ando bien feliz de haber encontrado un canal y comunidad con el que pueda interactuar tanto. Una carita así feliz, sonrojada, toda preciosa. TQM. Te quiero mucho más, Dandajin, te amo. Y unos últimos SHOTOUT para EXOTIC BOTHERS y para CHOCOLATE BOT. Y también para Takubo18, que se acaba de unir. Muchas gracias, culón. Muchas gracias por hacerse miembros del canal y apoyarlo, culones. Recuerden que pueden revisar todos los beneficios aquí abajito, preciosos. Y elegir el plan que más acomode a sus necesidades, culones. Muchas gracias, culones honorarios, por apoyar al canal. Así que, sin más dilación, tomen su lupa, su pipa y su gorra de detectives. Porque ustedes, el último TV Colas y yo, vamos a resolver todo este enigma juntos. Ya conocen las interrogantes, ya conocen de qué se trata todo esto. Ahora, la primera pregunta que debemos resolver aquí es... ¿Tú sabes cómo va a pasar Super Mario Sunshine? Y también, ¿tienes lo necesario para resolver todo este misterio? Sin más dilación... Comencemos, culones. Dismiley, Debes, lo dos vives a dos ojos. Mexí? Mexí? Mexiquén. Con una chingada, bol... ¡Ah! ¿Qué cocos? ¿Qué pasó? Un perro con el miembro de fuera acaba de dejarnos esto en la entrada. Bien, ya tenemos la primera pieza de este rompecabezas. ¿Qué esperas? Reprodúcela. No tengo una televisión aquí. ¿Cómo quieres que reproduzca esto? Bueno, yo estaba pensando en que tú podrías, ya sabes. Ajá. ¿En qué? ¿Qué? Si te pones la cinta en la cola, el video se reproduce en tu cara. ¿Qué? 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 Smile Tapes Value 1 Investigación Redactado Redactado Actual Un mensaje This message is broadcasted to raise awareness of a new drug in circulation. The Smile Drug. We advise for you to stay away from any person suspected to be under its influence. For the past few months, We have received over 500 deaths related to the drug. The drug itself has not been scientifically investigated. Its most obvious effects are mamia, uncontrollable laughter, violent tendencies, and a latched smile in which the drug was named after. How do you ensure your safety outside? Avoid dark alleys since most reported deaths happened near or in the dark alley. If you hear suspicious laughter, run as fast as you can. Avoid eye contact with the person. Once the person notices you, it will begin pursuit. Do not interact. You will most likely be... Bien, culones. Analicemos. Este precioso video comienza introduciéndonos a toda esta serie de horror analógico. Aquí se nos dan numerosos datos, los cuales debemos de tomar en cuenta más adelante. El primero de todos, y el más importante, es que se nos dice que Smile es una droga. Una sustancia que produce efectos psicoactivos para fines recreacionales. No se nos dice que es un veneno, sino que es una droga. La diferencia entre un veneno y una droga es que el veneno es una toxina, algo de origen biológico. Mientras que la droga es algo de origen sintético, algo creado por el ser humano. Guárdense este dato, culones, porque más tarde ahondaremos en él. También se nos dice que han ocurrido más de 500 decesos relacionados con la droga. Pero no son decesos de gente drogada, son decesos a manos de estos mismos individuos. Y aquí más adelante se nos comenta cómo nosotros debemos evitar a aquellos usuarios de la droga. Debido a que si cometes el grave error de hacer un contacto visual o de interactuar con ellas, estos te perseguirán, ocasionando así tu propia muerte. Hasta el momento solo podemos suponer que esta droga hace que los humanos se vuelvan extremadamente agresivos, que se rían descontrolablemente y que siempre, pero siempre, tengan una enorme sonrisa en su rostro. ¡Fragmento épico! Diario de la investigación de Smile Problema número 1 Observación inicial La sustancia está hecha de esporas de una especie no identificada de hongo. El riesgo de ingerirlo accidentalmente es muy elevado. Paciente 1 y 2 Fueron traídos a la sala de emergencia el mismo día. Quejándose sobre un severo dolor de cabeza y calambres faciales agudos. Ninguna medicina ayudó. Fueron llevados al laboratorio para observación. Fase 1 Semana 1 Los pacientes comienzan a sonreír con algo de resistencia. Los pacientes sufrieron meningitis antes de sucumbir a lo largo de dos días. Los pacientes permanecían cuerdos. Fase 2 Semana 2 Cualquier resistencia ha sido sometida por el hongo. Fase 2 Las caras comienzan a contorsionarse en una amplia sonrisa. Fase 3 El comportamiento de los pacientes se vuelve predatorio. Fase 3 La risa maniática comienza. Los pacientes fueron entonces encerrados en una habitación. La risa maniática comienza. 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 Fase 3 Semana 4 El hongo ha dañado permanentemente el tejido facial. Dejando una cara severamente contorsionada. A pesar del extenso daño nervioso, los músculos fusionados mantienen su expresión. Si incluso el paciente se recupera, un trasplante facial es requerido para la reintegración. Las cuerdas vocales han dejado de funcionar debido a la tensión extrema. El comportamiento del paciente y las funciones motoras comienzan a decaer. Hacia la última parte de esta etapa. Fase 4 Semana 5 Envejecimiento rápido visible en pacientes. El paciente ha perdido todo rastro de identidad propia. El cerebro está en las últimas etapas de Alzheimer. El paciente 2 no vivió hasta esta fase. El paciente 1 falleció 6 semanas después de su ingreso. Bien culones, recapitulemos. En este fragmento se nos cuenta la historia de dos pacientes. Ambos fueron ingresados el mismo día debido a un dolor fuerte de cabeza y a un calambre facial. Como ya sabemos, ambos fueron drogados con Smile. Algo curioso y algo que quiero que mantengan en mente es lo que se nos cuenta al inicio. Aquí se nos dice que esta sustancia, o sea, la droga, fue hecha con una espora de un hongo de origen desconocido. Ojo con la frase, fue hecha. No se nos dice que la droga es producida por el hongo, sino que fue hecha a base de un hongo desconocido. Quiero que guarden bien este dato, culones. Porque en serio, es muy, pero muy importante para después. Luego, se nos muestra la evolución de esta enfermedad en el cuerpo humano a lo largo de poco más de un mes. Al principio, los pacientes presentaron meningitis. Que básicamente es cuando el líquido cefalorraquidio y las meninges que rodean el cerebro se inflaman. Esto es debido a que en el cerebro es donde se alojan principalmente las esporas de este hongo. Aquí los pacientes todavía se encontraban cuerdos, pero todo sucumbe en la semana 2. Donde los pacientes ya han perdido todo rastro de cordura. Aquí ya están completamente locos y es aquí cuando una gran sonrisa comienza a formarse en su rostro. Así como también se comienza a escuchar una risa maniática en los pacientes. Y una cosa curiosa es que la foto del paciente 1 fue utilizada en el aviso que vimos al inicio del video. Por lo que sí, la advertencia del inicio fue creada después de esta investigación. Más adelante lo retomaremos mientras recuerden loculones. En la semana 3 se nos dicen cosas completamente curiosas. La primera es que el hongo ha comenzado a dañar toda la parte superior del organismo. Desde la cabeza hasta un poco más abajo del cuello. Esto es debido a que el tejido facial ha comenzado a deformarse, mostrando un serio deterioro. No solo en el rostro, que si no lo había notado, Smile daña todo el tejido de esta zona, incluido el cuero cabelludo. ¿No notaste cómo fueron perdiendo el cabello los pacientes a lo largo de estas semanas? A partir de aquí comienza el punto de inflexión. El paciente comienza a morir y ya no es agresivo. Todos sus músculos faciales se fusionan, causando como efecto secundario que sea imposible cerrar los párpados, haciendo que el paciente se quede completamente ciego. También sus cuerdas vocales se terminan de tensar, causando que el paciente ya no pueda hablar. Aquí podemos suponer que es alrededor de la semana 2 donde el infectado comienza a atacar a personas, y es en la semana 3 cuando comienza a morir y propagar la espora. En la semana 2 pierde la cordura... Hay un perro de fondo mexican. En la semana 2 pierde la cordura y sus cuerdas bucales se empiezan a tensar así como el resto de los músculos faciales, haciéndole imposible pronunciar cualquier palabra. Y esto es lo que causa la risa. Esto es lo que causa la risa. Son el resultado de cuerdas bucales que no funcionan y una pobre alma desesperada intentando comunicarse sin éxito. Locura y agonía. No se está riendo, está gritando para sacar su cordura, pero no se lo permite su voz. No hay nada que pueda hacer para que lo entendamos, más allá de la imitación de lo que alguna vez fue alegría. Y es a partir de la semana 4 cuando los pacientes comienzan a envejecer rápidamente, ocasionando eventualmente la muerte. Así que, antes de continuar, quiero que recuerden las tres etapas de esta enfermedad, culones. La etapa 1 transcurre en la primera semana y es la infección. La etapa 2 transcurre en la segunda semana y es donde se presenta la agresividad. Y la etapa 3 transcurre entre la semana 3 y la 5 y es la que ocasiona la muerte. ¿Ya las memorizaron, culones? Autopsia. El hongo fue encontrado en las células cerebrales. Se observó que secretan una sustancia similar a la acetilcolina. Se encontraron altas concentraciones del hongo en las amígdalas, sugiriendo un control completo sobre él. 30 minutos en la autopsia. Un repentino estallido de gas salió de la boca del paciente. Lo que inicialmente se pensó que era gas, en realidad fueron esporas del hongo. Dos forenses estaban presentes en la habitación. Ellos, tal vez, inhalaron las esporas. Fueron puestos en cuarentena. ¡Bien, preciosos! En este pequeño fragmento pudimos ver la autopsia a uno de los sujetos víctima de Smile. Se nos cuenta cómo el hongo que se encontró en las células cerebrales estaba secretando una sustancia similar a la acetilcolina. Que, para quien no lo sepa, la acetilcolina es una sustancia química elaborada por las neuronas. Esta sustancia es la responsable de emitir impulsos musculares. Con esto, ya sabemos cómo el hongo es capaz de controlar todo el cuerpo del individuo. Todo gracias a esta sustancia. Una vez el paciente muere, el hongo comienza a migrar del cerebro a las amígdalas. Las amígdalas se encargan de regular los fluidos corporales. Y se encuentran en la parte posterior de la garganta. ¡Sí, culones! Es gracias a esta migración del hongo que, al final, el paciente puede expulsar el gas con las esporas del hongo a través de su boca. Para así poder contagiar a más y a más personas. Al inicio se nos dijo cómo es que se puede contraer Smile fácilmente, de manera accidental. Puede ser debido a la cantidad de cuerpos que, una vez mueren, expulsan esta sustancia. Por eso es importante traer siempre cubrebocas. Y también por eso es importante no tener nariz. Ni boca, me ahorra mucho en animación. ¿Cómo se supone que respiras? Agreguemos ahora una nueva fase a esta enfermedad, la etapa 4. Transcurre luego de la muerte. Propagación. Al final de esto, se nos cuenta cómo dos forenses presentes en la autopsia fueron contagiados con Smile. Y fueron puestos, más tarde, en cuarentena. Durante todo este fragmento, se nos hizo un hincapié en cómo la enfermedad Smile era producida en base a las esporas de un hongo. Pero, a pesar de todo, puede indicar que se trata de una enfermedad producida propiamente por el hongo. Y se nos sigue haciendo hincapié en que esto es algo un poco más sintético. Como si ya se supiera que esto fue obra del ser humano. O más bien, se supiera quién lo creó. Luego de esto, se nos muestra un fragmento de Shawn Gómez. Un fragmento grabado por él mismo. Como una especie de diario. Toda la historia de Shawn comienza un 4 de diciembre de 1994. Aquí Shawn iba caminando tranquilamente a comprar insumos. Cuando de repente, un hombre extraño le tiró harina en la cara. Mientras él se dirigía a casa. Así que, nalgones. Lo que el sujeto extraño le tiró en la cara no fue más que las esporas del hongo. Haciendo así que Shawn contrajiera a Smile. Oye, TV Flautas. Pero, ¿que no la enfermedad se propagaba únicamente cuando alguien moría? ¿Cómo es que entonces el sujeto misterioso pudo contagiar a Shawn si él aún seguía con vida? Me alegra que me lo preguntes, perrito con el pito de fuera. ¿Recuerdan cuando hicimos hincapié en que esta enfermedad no era algo biológico? Sino que más bien, alguien había creado esta enfermedad. Pues sí, el sujeto misterioso que contagió a Shawn es nada más y nada menos que el creador de Smile. Podemos catalogar ahora sí a Shawn como el paciente cero de esta enfermedad y el primero en haberla propagado. Al día siguiente, Shawn nos cuenta como tuvo un sueño lúcido. Donde él vagaba por el espacio. Cuando de repente, se encontró con un hombre extraño. Audio 28. 5 de diciembre de 1994. Tuve un sueño lúcido. Donde estaba volando a través del espacio. Es como si me hubiera vuelto uno con el universo. Entonces, vi a un hombre. Y desperté. Él. Tres días luego de su infección, el 6 de diciembre. Shawn vuelve a tener otro sueño lúcido exactamente igual al anterior. Volaba por el espacio cuando el mismo hombre volvió a aparecer. Esta vez para sonreírle. Todos estos sueños lúcidos se siguen repitiendo durante los siguientes días. Hasta que, una semana después. Shawn nos cuenta como es que se está empezando a preocupar por estos sueños. Y justo debajo, aparece una serie de números y letras. 53, 4D, 49, 4C, 4. Estos dígitos, si los desencriptamos con un traductor hexadecimal. Nos da como resultado. Smile. Sí. Shawn está perdiendo la cordura. Recordemos que Shawn ya pasó una semana desde que se infectó con Smile. Por lo que Shawn comienza a adentrarse en la etapa 2 de esta enfermedad. La agresividad. Al día siguiente, Shawn nos cuenta como está sufriendo una migraña. Todo esto, culpa de la meningitis causada por las esporas del hongo. También nos cuenta como su cara ha comenzado a temblar. Y como él se va a quedar una semana en su casa reposando. Una semana donde la enfermedad se seguirá incubando en su cerebro. En los siguientes días se nos muestra la preocupación de Shawn por la enfermedad. Está en tal agonía que no le queda más remedio que ir al doctor. Aquí, el doctor le recomienda tomar analgésicos y mantenerse hidratado. Esto es importante debido a que antes se nos dijo que ningún medicamento podía contrarrestar esta enfermedad. Entonces, el doctor únicamente pudo haberlo recetado mal si esto transcurre antes de que Smile fuera conocida por los médicos. Y antes de que Smile se volviera una amenaza para la población. Esto solo alimenta nuestra teoría de que Shawn es el paciente cero. Y de que el extraño hombre que le tiró la harina y que aparece en sus sueños. No es más que el creador de esta enfermedad. Guárdense este dato, culones. Durante los siguientes días, Shawn nos cuenta que, en su agonía, cómo las pastillas no le están ayudando. Y nos cuenta lo realmente desesperado que está. E incluso nos dice que su perro falleció repentinamente. Lo lamento, mexican, no deberías escuchar esto. A pesar de que estaba completamente sano. El 25 de diciembre nos cuenta cómo está sufriendo y cómo tiene una angustia mental y física. También el cómo los doctores se han quedado completamente perplejos ante su enfermedad. Pero todo cambia repentinamente el 26 de diciembre de 1994. Justamente un día después de que Shawn estuviera sufriendo en base a su enfermedad. Y es aquí donde él nos dice lo siguiente. Estoy feliz. Me siento lleno de energía. Siento el aura del hombre. Él me cambió. Para mejor. Estoy feliz. Aquí podemos ver lo extraño que Shawn actúa ante la enfermedad. Tan solo un día antes, Shawn estaba agonizando y quería acabar con su enfermedad cuanto antes. Pero repentinamente ahora la ama y se encuentra completamente feliz. A lo largo de los siguientes días, Shawn se la pasa compartiéndonos de toda su energía. Y nos dice cómo el hombre de los sueños, el creador de esta enfermedad. Le encomendó a Shawn una misión. Una misión para encontrar una nueva vida en un lugar mejor. También se nos dice cómo Shawn quiere cambiar a las personas. Y cómo está harto de lo insoportable que se ha vuelto el mundo a su alrededor. Con demasiados vicios y con demasiada tristeza. Hasta que todo llega a su punto de inflexión el 31 de diciembre de 1994. Donde Shawn ha sucumbido por completo a la enfermedad Smile. Todos a los que veo se harán felices. Espero hacerte feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegados de Matrix Prote dada fatos blancos Gracias, Silencio, Fortis En este caso, yo creo que un Kun y Smelly. T1 Reporte FECHA Lo sexto Primero de enero del 1995 lugar 718 de Ventura Place Nombre, Sean Gómez Edad, 22 años Incidente, homicidio en masa Detalles El perpetrador estaba armado con un cuchillo Tenía una expresión facial grotesca Sospechoso de estar bajo la influencia de alguna droga Respuesta policial Los policías no pudieron someter al hombre Él hirió a uno de los policías y cometió una violencia implacable Los oficiales se vieron obligados a abatirlo Secuelas 17 fallecidos incluyendo a Sean 10 heridos Y es así como el primer volumen de The Smile Tapes ha terminado culones Al final pudimos ver el incidente que ocasionó Sean Gómez Él se esperó a la madrugada de año nuevo para poder completar su plan Su plan era hacer a todo el mundo feliz Él creía que la felicidad se conseguiría en un nuevo mundo Un mundo que él visitaba en sus sueños Donde él podía volar libremente sin ninguna obligación El hombre de sus sueños El creador de la enfermedad Lo convenció de que para poder llegar a este mundo Era necesario fallecer Así que él quiso ayudar a todas las personas que pudo A conocer este nuevo mundo Él en serio creía que hacerlo ayudaría en algo Y que el otro mundo existía Al final él fue víctima de su propia locura Y falleció a manos de la policía Algo curioso que hay que resaltar Es que el último fragmento es un reporte policial oficial O sea que este video fue creado por los policías Oye mexican Pero si este video fue creado por la policía ¿Cómo explicas los extraños mensajes que aparecen al final de este? ¿Acaso la policía también los puso? Me alegro que lo preguntes Perrito con el pito de fuera Básicamente esto demuestra una sola cosa Que una vez Sean fue abatido Los mismos policías fueron infectados Recuerden que el cadáver infectado Escupó una nube con las esporas a los que estén a su alrededor En este caso A los policías Y estos policías siguieron propagando Esta enfermedad a lo largo de toda la región Estos extraños mensajes al final Solo nos demuestran que Todo el departamento de policía de Los Ángeles Se encuentra Completamente infectado Menos mal que pudimos conseguir una televisión a tiempo ¿No? Sí, menos mal Pero ¿Por qué el hombre misterioso creó esa droga? Quiero decir ¿Cuál era su propósito? ¿Acaso siquiera su mano? Esas preguntas Dejaselas al perrito con el pito de fuera Mientras ¿No te duele la cabeza? ¿No te duele la cabeza? Se han abandonado el chiquililu California El 7 de noviembre de 2021 La calidad se ha desgastado severamente Y parece estar manipulada Bienvenidos a Far History En esta segunda cinta tenemos una especie de programa televisivo, este nos presenta todo el pasado de nuestro planeta Tierra, pero en esta cinta nos enfocaremos en el origen de la vida. Para responder la interrogante de cómo todo esto se originó, el programa nos da varias hipótesis. La primera es la aviogénesis, básicamente la generación espontánea, la creación de la vida en base a la nada. Pero la teoría que tiene más sentido y la única importante para toda esta cinta es la panspermia, la cual nos dicta que de hecho la vida siempre ha existido alrededor de todo el universo. Cuando los asteroides o otros espacios se despejó a un planeta fértil, algunos de sus debris se despejó de vuelta a la espada, posiblemente contendiendo formas de vida. Hace alrededor de 4.1 a 3.8 millones de años, la Tierra ha experimentado un bombardeo lento, posiblemente indicando que la vida hubiera llegado de esos asteroides. Bien, culones. Recapitulemos. Como ya mencionamos antes, la teoría con más sentido aquí es la panspermia, el hecho de que la vida llegó a nuestra Tierra por medio de asteroides. Pero aquí suceden varias cosas curiosas que hay que tomar en cuenta. El fragmento donde se puede ver a un asteroide completamente extraño llegar a la Tierra es claramente el fragmento manipulado que nos dictaba la nota que contenía esta cinta. Este fragmento fue puesto aquí por alguien que sabe algo que nosotros no, y quiero que abran bien sus ojos. Cuando el presentador nos narra acerca de cómo los asteroides llegaban a la Tierra reproduciendo vida, podemos ver cómo la Tierra se nos es presentada como completamente rocosa, al igual que los asteroides. Pero en el fragmento editado podemos ver cómo la Tierra deja de ser representada como completamente rocosa, a contener partes en gris, lo cual obviamente representa agua, y las partes en blanco, los continentes. América, África, Oceanía, Asia, Antártida, y solo agregaré como curiosidad que falte Europa, pero pienso que fue error del creador. Aquí podemos ver cómo este asteroide, el cual en el contexto del video, es el portador de las esporas del hongo, que produce Smile, se dirige rápidamente a una Tierra ya formada, a una Tierra actual. Esto lo recalco porque he visto en varias teorías que las esporas del hongo habían llegado a la Tierra antes de la humanidad, cuando en realidad las esporas llegaron mucho después, ya con una civilización humana moderna. En este video también podemos ver cómo las siglas KPG aparecen, haciendo referencia a la extinción masiva de los dinosaurios, siguiendo con la frase, la muerte deberá traer siempre nueva vida. Esto haciendo referencia a la infección del hongo, si tomamos como referencia el caso Sean, podemos apreciar el cómo él creía que luego de la muerte existía un mundo maravilloso, que existía nueva vida. Todo esto gracias a la infección del hongo en su cerebro, por lo que podemos suponer que, quien sea que hizo esta interrupción, se encuentra completamente infectado con el hongo, y que además, sabe cómo éste llegó a la Tierra por medio de un asteroide. Pero, ¿cómo es que una persona infectada lo sabe? Sean, a pesar de ser el paciente cero, no lo sabía. La única posibilidad es que, quien haya editado este video, fue nada más, ni nada menos, que el hombre misterioso que se aparece en los sueños. Bien, la investigación de todo este ARG está resultando una maravilla. No puedo esperar para ver el siguiente volumen. Esto no es sarcasmo. Espera, perrito con suéter. El creador ha dejado en un comentario de este segundo volumen de las Smile Tapes una especie de código que tenemos que desencriptar. Yo no, yo no le sé a esto. ¡Oh, no! ¿Cómo lo resolverán? No te preocupes, perrito con el pito de fuera. Si buscamos este mismo código en Google, nos encontraremos con un video de tan solo dos segundos subido por el canal Poodles. El contenido de este video no es más que una imagen de un código QR, el cual debemos descifrar. Una vez utilizamos un lector de código QR, podemos saber qué es lo que se encuentra detrás de tan misterioso comentario. El código QR, como no había de otra, parece dirigirnos a un video de YouTube. Presten atención, culones. Algo debimos haber hecho mal. Espera un momento, TV Corbatas. Este código también parece ser un texto encriptado en base 64. Si lo desencriptamos, nos da como resultado una imagen en imgur.com. La imagen nos muestra varias casas corroídas por una especie de radiación y justo abajo, una serie de números y letras. 77, 68, 69, 74, 65, 72, 6F, 6F, 66. Esta serie de números no es nada nuevo, ya que desincriptamos una antes, así que pasándola por el traductor hexadecimal, nos da como resultado la palabra White Ruth. Que si lo separamos en dos palabras y lo traducimos en español, nos da como resultado... TECHO BLANCO ¿Me acabas de alburear? Puede. En el título de esta imagen podemos ver esa extraña serie de números y letras, la cual, si la buscamos en una página dedicada a la codificación médica, nos da como resultado el término Tirocoxicosis. Más específicamente, una tormenta tirotóxica, por lo que esta imagen puede hacer referencia a donde el hongo se propagó por primera vez gracias al meteorito que vimos hace un momento. O en su defecto, esta tormenta dejó todos los techos de estas casas cubiertos con esporas de este misterioso hongo, dándoles ese color grisáceo característico. Espera, ¿eso que está en el techo blanco de la casa no es un código QR? Sí, lo es. ¿Por qué? ๆ ¡Mira! impacting la La frente ¡ engagement 4 de noviembre de 1994 Débil señal detectada 19 millas al sur de Chidinilu, California 1238.3 MHz AM Comenzamos a notar un patrón Estas señales solo se pueden escuchar de noche 1235 AM 18 26 18 19 26 9 20 18 18 18 18 En todo este fragmento se nos muestran diversas señales de radio que fueron detectadas al sur de California. Algo importante a resaltar es la fecha, 4 de noviembre de 1994. Esto significa que estas transmisiones están ocurriendo meses antes del primer infectado con la enfermedad Smile, Sean, quien se infectó el 4 de diciembre del mismo año. Esto transcurre tan solo dos meses antes. Este es un dato a tener en cuenta, así que mientras, guárdenselo culones. Ahora, este fragmento nos presenta exactamente 5 transmisiones. En estas transmisiones se nos dan una serie de números. Números los cuales debemos de desencriptar. Y para desencriptarlos nos ayudaremos del código QR que encontramos en el tejado blanco. Lo voy a decir así para que no malburen. Ya que si logramos limpiar el código QR y luego lo escaneamos, nos da como resultado L es igual a 19. Pero esto, ¿qué significa? Pues bien culones, agarren sus cuadernos. Les daré una pequeña clase de criptografía. Estos símbolos pueden hacer referencia a muchas, pero muchas cosas. Puede ser un cifrado Roth seguido de un número, como Roth 13, el cual lo revisamos a profundidad en la segunda parte de Happy Meat Farms. Roth hace referencia a pasar una letra cierto número de posiciones. Es decir, que si nosotros tenemos un Roth 13, las letras cambiarán 13 posiciones luego de esta. Es decir, que una letra A se transformará en una letra N. Pero no. Estos números no funcionan así. Para esto, vamos a necesitar desencriptarlo en A1Z26. Esta criptografía se basa en que los números se vuelven letras. Y con la pista que ya tenemos antes, podemos suponer lo que esto significa. Es decir, que el número 19 debe convertirse en la letra L. Sencillo. ¿No culones? Esto puede resultar fácil al inicio, pero realmente no lo es. Cuando trato de hacer que la letra L se convierta en el número 19, tenemos varios inconvenientes. En el cifrado convencional, la letra L es el número 12. Solo tenemos que mover 7 casillas para que esta letra sea 19, y así poder descifrar todos estos números. Podríamos tratar de poner 7 letras antes para que nos dé como resultado 19, pero no se pueden repetir letras. También podremos tratar de agregar números antes, pero esto solo ocasionaría un caos que mezclarían números con letras en textos sumamente indescifrables. Otra cosa que podemos intentar es cambiar la posición de las letras. Es decir, cambiar la letra L por la letra que ocupe el lugar 19, en este caso, la letra S. Y si seguimos este patrón, ahora tendremos un alfabeto formado, el cual es el que ven en pantalla. Y así es como podemos desencriptar estos números en una oración congruente. Oye, mexican, tengo dos preguntas. La primera es ¿Quién diablos es él? Y la segunda, este alfabeto está mal. Si tratamos de poner otro código, se entiende a medias. Las letras se encuentran en posiciones inconvenientes y no se pueden formar palabras coherentes. La única forma de resolver esto sería agregar más letras. Pero, lastimosamente, este cifrado no nos permitiría agregar más letras. Una forma de burlarnos de este encriptado y agregar más letras son las mayúsculas. A pesar de repetir letras, las mayúsculas son detectadas como otro carácter aparte. Y así es como podemos seguir desencriptando las letras para que puedan formar una palabra con sentido. También tenemos que volver a hacer este paso, pero con minúsculas y mayúsculas con acentos, para así poder tener coherencia en nuestras frases. El abecedario completo, para que tú también puedas desencriptar estas letras, se encuentra en mi Twitter. Esta no es una forma sutil de decir que me vayan a seguir en Twitter. Es que, no sé, el abecedario no cabe en la pantalla, por ejemplo. Con este cifrado, podemos ahora sí formar cinco frases. Y a cada una le podemos dar un significado lógico. El código de las 1235 AM nos da como resultado Transaction Request, o en español, Solicitud de Transacción, haciendo referencia a una especie de trato raro que pueden tener varias personas, como si fueran a recibir algo a cambio de dinero. No puede suponer qué es lo que están comercializando aquí. No sé, algo que empiece por E y termine por esporas de longo raro que causa Smile, no sé. Digo yo. El código de las 1242 nos dicta Send to SD, o en español, Enviar a San Diego. Haciendo referencia a que el paquete que están tratando de comercializar tiene como destino final San Diego, una ciudad en California. El código de las 1245 AM nos dice Transport Within Week, o en español, Transportar en la semana. Básicamente se nos cuenta cómo comercializan el paquete. Primero solicitan el dinero y después de pagar el dinero correspondiente, envían el paquete a San Diego. Y de San Diego transportarán ese paquete a lo largo de una semana. Pero, ¿a dónde van a transportar este paquete? A la ciudad más cercana de San Diego, Los Ángeles. La misma ciudad donde Sean vive. La misma ciudad donde se dio el primer caso de la enfermedad Smile. El código de las 1249 se traduce como Plant Seed Dex, o en español, Plantar la Semilla Dex. Aquí conocemos más instrucciones acerca de este paquete, la cual es más que obvio que son las esporas del longo alienígena. También se nos comenta que una vez el paquete llega a Los Ángeles, plantarán las semillas Dex. Algo curioso de estas es que es un subtipo de patógeno que se enlaza a la enzima fosfoglucasomina mutasa. Esta enzima se puede encontrar en patógenos como la salmonella. Sí, hablan de plantar una bacteria. Y qué mejor lugar para plantar una de estas que en un ser vivo, que en un ser orgánico, que en un ser humano, que en el mismo Sean Gómez. Y por último, el código de las 1253. Este nos dicta Make Them Happy, o en español, hazlos felices. Todos estos diálogos nos muestran cómo se originó la enfermedad. Aún no sabemos por qué alguien quisiera iniciar una infección. Solo sabemos cómo lo hizo. No sabemos cuáles fueron sus motivos detrás de esto. Lo único que sabemos es que, en efecto, esto confirma nuestra teoría acerca de que la enfermedad de Smile es sintética. De que la infección es obra del ser humano. O de algo más. Diario de la investigación de Smile. Problema número 2. El 13 de octubre de 1995, hubieron 1,489 decesos y 5,361 hospitalizados. Hongos. Luego de una extensa observación, se muestra que el hongo se considera inestable y es propenso a la mutación. Científicos temen que esto pueda ser el resultado de más variantes de la enfermedad. Aquí se nos muestra el segundo diario de la investigación de la enfermedad Smile. Al parecer, los científicos han descubierto que el hongo es capaz de mutar. Y como, a lo largo de 10 meses, la enfermedad causó más de 1,400 decesos en un solo día. Esto ya es una completa plaga. Debido a que el hongo muta y es capaz de infectar y de atacar más y más rápido. Se nos dice también que el hongo transmite alrededor de 2,000 millones de esporas naturalmente. Y que estas esporas pueden vivir durante más de 30 horas luego de que son expulsadas del huésped infectado. Una vez, este fallece. Y aquí viene lo interesante. Se nos dice cómo ha habido reportes de personas infectando a otras intencionalmente. Estas infecciones no son gracias a una causalidad, sino que, en su defecto, no solo existe el hombre raro que vimos al inicio, sino que también existen varios más propagando esta bacteria alrededor de Estados Unidos. A estas personas se les dio el nombre de sopladores de esporas. Luego se nos cuenta lo que ya sabemos, que esta espora fue traficada en el mercado negro, pero que no se sabe cuál es su origen. También se nos comenta que la policía ya descubrió el diario de Sean, y este les está ayudando a poder saber cómo es que ataca la enfermedad y así tratar de encontrar una forma de detenerla. Pausa, estas letras no están aquí, solo porque sí, vamos a intentar desencriptarlo. Esta serie de letras se pueden desencriptar fácilmente con un traductor ROT. En este caso utilizaremos el traductor ROT 15, el cual nos da como resultado la frase WE ARE FAMILY. Nosotros somos familia. Esto puede ser referencia a que todas estas interrupciones se dan gracias a las personas infectadas, las cuales se encuentran en todas partes, en estaciones de policía e incluso en informes forenses. Pero la frase nosotros nos deja con la duda de quién realidad es este hongo, porque al parecer no es más que una mente colmena. Así como dijo el TV Colas, el hecho de que los infectados formen parte de una mente colmena puede explicar el cómo todas las personas infectadas con Smile tienen los mismos deseos de hacer a todos felices. Y que salgan a hacer una cacería, ya no hablamos de una enfermedad que causa locura y confusión, estamos hablando de personas que son controladas como una mente colmena por algo más grande. Luego de esto, se nos muestra un mensaje del presidente Bill Clinton, el cual declara un estado de emergencia debido a que esta enfermedad ya es considerada una epidemia. Y a continuación, un mensaje de contención que es reproducido en todas las televisiones. Sí, todas. En este mensaje se nos dice cómo la enfermedad ya salió del país y ahora también se encuentra en México. A su vez, le informan a los ciudadanos que no salgan, que se queden en sus casas. Y más importante aún, que por lo que más quieran, nunca inhalen la espora. A lo largo de este mensaje se nos muestran varias palabras ocultas. Debilitación, canibalismo, esporando y son más fuertes de lo que crees. Estas frases hacen alusión obviamente a las personas infectadas, excepto la última. Debido a que si la enfermedad ocasiona que las personas se debiliten, cometan canibalismo y al final de su vida, esporen para infectar a los demás, no tiene sentido que si la enfermedad debilita, luego sean más fuertes de lo que crees. Esta frase se puede estar refiriendo a otras cosas, pero aún no sabemos a qué. Lo único que sabemos es que las calles son un completo infierno en este momento. 27 de noviembre de 1995 25 de noviembre de 1995 25 de noviembre de 1995 25 de noviembre de 1995 ¿Acaso lo es hermoso? El derramamiento de sangre. Sus hialtos. Me llenan de tanta alegría. Ahora podemos estar juntos. En un lugar más feliz. Y una vez más, el hombre que apareció en los sueños se nos hace presente. El creador de la enfermedad Smile. Alegrándose de todo lo que está ocurriendo. Como si él fuera el cerebro de toda esta mente colmena. Luego se nos muestran las mutaciones que ha ocasionado este hongo. Y las variantes de la enfermedad Smile. Y la primera variante conocida como la variante A. Esa es la que ya conocemos. La misma que infectó a los sujetos que vimos al inicio. Y luego viene la variante B. La cual es igual a la anterior. Salvo que aquí el huésped es completamente asintomático. Y aunque no presente los síntomas de la variante A. Es un gran riesgo. Debido a que el huésped actúa como un masivo foco de infección. La primera persona que se conoce tiene esta variante. Es alguien conocido como Sarah Campbell. Y por último, pero no menos importante. La variante C. Variante C. Inserte texto. Regresemos un poco. Sentidos agudizados. Sentidos agudizados. Sed de sangre. Fuerza y resistencia inhumana. Con que a eso se refería la frase. Son más fuertes de lo que crees. Vaya, pero qué gran serie de terror analógico. No puedo esperar a ver cómo termina. Desgraciadamente, ya ha sido el final de esta. No hay forma de que pueda salir a otra parte Creo que es mejor que me vaya Espera, TV Colas Aún queda una última cinta Por ver Esta cinta data del 29 de enero de 1994 Un año antes de que Sean fuera infectado con Smile Aquí podemos ver a un chico El cual va a ser una caminata Algo curioso es lo que este chico nos menciona ¿Por qué esto es importante? Se preguntarán Pues bien culones Ni el hotel Chidinulu Ni el monte Alturas Doradas Existen en la vida real Guárdense esto como un pequeño dato Que debemos de tener presente Para después culones Luego podemos ver como este chico Logró llegar a lo alto del monte Alturas Doradas Alturas Doradas Y de aquí Él escucha un grito Comienza a seguirlo hasta que lo guía a un bosque Es aquí donde los gritos de una persona Cada vez se hacen más y más fuertes Hasta ser completamente callados Y reemplazados Y reemplazados Con unas risas Hola Hola ¿Te necesitas ayuda? Hola What the fuck? What's going on there? What's going on here? What's going on here? What's going on here? Desaparecido. 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 sujeto que infectó a Sean, el extraño sujeto que pidió el cargamento de esporas y el extraño sujeto que aparece en los sueños de las personas. Al final del video podemos encontrar un audio extraño que al ponerlo de reversa y hacer que vaya más lento nos dejará escuchar lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow, you're free Fijaos, carita feliz Diario de la investigación de Smile Problema número 5 A partir del 31 de marzo de 1996, hubieron 9.786 decesos y 4.035 hospitalizados Los científicos pudieron determinar sus orígenes evolutivos Enlazado a un microbio en la región de Yucatán El microbio fue encontrado en un insecto atrapado y preservado en ámbar Datos radiométricos indican que el insecto vivió entre 65 y 60 millones de años atrás Exámenes de ADN muestran que el insecto tiene orígenes terrestres El microbio, sin embargo, sugiere otra cosa Los científicos teorizan la descendencia del microbio Incluida la del hongo Y posiblemente Descubran nuevas especies Bien Al iniciar este tercer volumen Nos encontramos de inmediato con el quinto diario de la investigación de Smile Este diario transcurre más de un año después del primero Aquí se nos describe cómo todo esto se ha vuelto una completa epidemia Con muchísimos decesos y hospitalizados al día También se nos contó acerca de los orígenes de las esporas del hongo Las cuales se remontan desde hace más de 65 millones de años Remontándose justamente a la península de Yucatán Sí, donde el meteorito que extinguió a los dinosaurios impactó Después se nos muestra un antiguo documental referente a la extinción de los dinosaurios Haciendo referencia, por supuesto, al video que ya vimos anteriormente Donde se nos mostró cómo es que la vida llegó a nuestro planeta por medio de un meteorito Oye, mexican, pero... Tú dijiste que el hongo llegó a la tierra luego de que los dinosaurios se extinguieran ¿Cómo explicas entonces estos nuevos datos? En realidad, el hongo sí llegó en la época de los dinosaurios y no después como tú lo dices Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera Sí, creo fervientemente que el hongo llegó a la tierra después de la extinción de los dinosaurios Pero... mucho después A pesar de que aquí se nos muestre una relación directa entre el hongo y la extinción de los dinosaurios Creo que esto no es así Se nos han dado varios datos que hacen referencia a que el meteorito que tenía el hongo chocó con la tierra Matando a los dinosaurios y dejando a su paso... el hongo extraño Y... podría decir que sí Que en realidad el hongo llegó a la tierra en la época jurásica y no después y continuar el análisis Pero... hay muchas cosas que no cuadran culones En primer lugar, los continentes En el fragmento editado, que claramente es una interrupción hecha por un infectado con Smile Podemos ver la posición de los continentes Pero... aquí hay algo mal Podemos ver como Norteamérica y Sudamérica ya se encuentran unidas Y que incluso están a una distancia considerable de los demás continentes Pero... esto no debería de ser así Hace 66 millones de años Que fue cuando el meteorito cayó acabando con los dinosaurios Pangea aún no se acababa de separar Y podemos ver en este pequeño mapa Como Sudamérica sigue pegada a África Y como Norteamérica sigue pegada a Groenlandia Por lo que no tiene sentido que un infectado ponga los continentes separados Cuando... en la época jurásica Aún no era así Por lo tanto, el meteorito que contenía el hongo No pudo ser el causante de la extinción de los dinosaurios Oye mexican Pero... ¿No crees que si el infectado se pudo haber equivocado al no poner a Europa También se pudo haber equivocado al no poner los continentes Como eran hace millones de años? Pudo haber sido un simple error de dedo Me alegra que sigas preguntando Perrito con el pito de fuera Por mi cabeza también pasó la cuestión de que Pudo haber sido un simple error del creador de la serie Pero... Aún hay cosas que siguen sin cuadrar Pasemos como segundo punto a las propias esporas del hongo Se nos dicta como los científicos relacionaron las esporas del hongo Con un microbio que se encontró en un insecto Pero... Solo es eso Una relación Existen cuatro tipos de gérmenes Bacterias Virus Hongos Y protozoos Y como pueden ver Los hongos son un germen diferente al de un microorganismo Al de una bacteria Por lo que este descubrimiento No quiere decir que el microorganismo del insecto Pudo haber mutado de una forma rara en un hongo desconocido Un hongo no se puede volver una bacteria Y una bacteria no se puede volver un hongo Ahora bien... La única forma de que el hongo y la bacteria encontrada en el insecto tengan la misma relación Es que ambos vengan del mismo lugar Es decir... Que en realidad hubieron dos meteoritos El primero, el que extinguió a los dinosaurios Y el segundo, el que trajo las esporas del hongo Y si ambos tienen relación Pero... No son el mismo Quiere decir que ambos meteoritos provienen del mismo lugar Pero... ¿Esto es posible? ¿Es posible que dos meteoritos provengan del mismo lugar? La única forma de que esto sea posible Es que una especie inteligente Es decir... Extraterrestres Hayan intervenido en estos dos meteoritos Tranquilos Sé que suena a mucha locura aquí Pero... Más adelante... Lo explicaremos a profundidad culones Luego... Se nos siguen comentando los descubrimientos del hongo por los científicos Y esta vez... Los científicos... Ya tienen un nombre oficial para el hongo Avaliumundo Rizus Coloquialmente conocido como... Digester O... El bufón Este nombre se debe... Principalmente... Gracias a la droga creada con este hongo Ya que si traducimos el nombre oficial del hongo al español Nos da como resultado... Sacude el mundo... Riza Esto... Refiriéndose a como la tierra se encuentra en una completa histeria colectiva Y como la enfermedad... Smile... Ya no es un problema solo de Estados Unidos y México Sino... Que... Para 1996... Smile... Ya se encuentra infectando... Al mundo... Entero... Y esto... Se nos es representado... Con la siguiente... Secuencia del video... Oliver McCormack... 3 de abril de 1996... Me estoy quedando sin comida... No sé que tanto tiempo pueda sobrevivir... Cada día se pone peor... El humo me sofoca... Se llen... Se llen... La mayoría de las ventilaciones de mi apartamento... Por miedo a que las esporas pudieran pasar... Todo lo que escucho es el crujir del fuego a unas cuadras de aquí... La risa de los infectados... Y los gritos de los desafortunados... La risa de los infectados... La risa de los infectados... Tengo hambre... Terminé... Mi última ración de comida... Hace 10 horas... No tengo elección... El lado... Más tranquilo... De la ciudad... De la ciudad... ¡Suscríbete! 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 Luego de un tiempo logra armarse de valor y salir Para así tratar de conseguir algo de comida Pero desgraciadamente fue detectado por un infectado Al cual elimina fácilmente con fuego Algo curioso de esto es lo que se nos dice al inicio Al inicio se nos cuenta como Oliver no solo escucha las risas de los infectados O los gritos de los desafortunados Sino que también escucha fuego Esto es importante porque aquí vimos como con un poco de fuego en la cara El infectado deja de ser agresivo y fallece Al parecer el fuego es la debilidad de todos estos infectados Pero aún no sabemos cómo descubrieron esto ¡Porque sí! Esto al parecer es una especie de descubrimiento colectivo Que se fueron pasando a los supervivientes para terminar con los infectados De otra forma no se escucharía fuego en la ciudad Y Oliver no hubiera salido preparado con un encendedor y un spray ¿Por qué el fuego es tan importante? se preguntarán Pues bien culones Más adelante lo descubriremos Tú has puesto en el nervio de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad Pero... La razón por la razón es que Te podrá ser capaz de poder ENDE esta esta enfermedad de la enfermedad La epidemia Es ha sido tres semanas Desde que te fue Diagnose con un cucho ¿Cuál te sientes ahora? ¿Cómo estás teniendo? ¿Estas? Estoy bien La facial pain ha sido gone por dos días Así que mi hacía Un cucho ha sido worse ahora nos presentan algo sumamente interesante recuerdan a sara campbell la primera infectada con la variante b de esta enfermedad en este fragmento nos presentan una entrevista a sara hecha por científicos la meta de los científicos es lograr saber cómo a sara no le afecta la enfermedad y cómo poder detenerla haciendo una vacuna con los anticuerpos reforzados de sara que parece que la enfermedad no le afecta ahora bien pasemos a lo raro los únicos síntomas que define sara es la carencia de alegría no poder sonreír durante toda esta entrevista el científico le pregunta a sara cómo fue que se infectó sara menciona que necesitaba comida para su hijo tobías sí sara la puso y que es difícil criar a su hijo sin su padre y fue en una salida para conseguir comida que ella logró contagiarse sara parece tranquila calmada sus únicos malestares son no poder ver a su hijo estar encerrada siendo vigilada y no poder sonreír hasta aquí parece que la variante b de smile es la más tranquila verdad verdad no hay ninguna no hay ninguna y bien culones repasemos siempre se nos logró decir que la variante b era la más calmada se nos dijo que no presentaba ningún síntoma pero que era un gran foco de infección ahora bien el laboratorio donde estaba sara fue destruido desde dentro por un infectado y el único infectado presente era obviamente la misma sara campbell por lo que aquí tenemos dos importantes cositas que analizar la primera es que como tenemos conocimiento el fuego era una parte vital para evitar lidiar con estos infectados era de conocimiento popular que el fuego podía acabar rápidamente con ellos por lo que es raro que esta medida no la tuvieran en un laboratorio dedicado a investigar esta enfermedad ya saben como medida de precaución o puede ser que de hecho si tuvieran esta medida ahora sabemos todo lo contrario ya que la variante b la que se supone era la más indefensa en cuestión de comportamiento resultó ser la única que no sólo es capaz de tolerar el fuego sino que a su vez es la más violenta pues sara entró en una cacería que acabó rápidamente con todo el grupo de científicos que querían salvar a la humanidad de esta enfermedad por lo que ya no quedan personas como sara que puedan dar los anticuerpos necesarios para así desarrollar una cura ya no queda ningún laboratorio vigente ya que todos tarde o temprano serán destruidos como éste también lo fue entonces no nos queda nada la humanidad la humanidad está condenada la gente fallecerá de mil formas la comida se acabará y todos tarde o temprano terminarán infectándose terminando así con su vida con los humanos ya no hay esperanza para la humanidad y no hay forma en que la humanidad se pueda salvar de esta terrible enfermedad o si la hay no hay forma en que la humanidad se pueda salvar de esta enfermedad o si la humanidad no no Después de esto, nos muestran una entrevista con Lucas Sutherfield, una persona que vivió todo el brote de Smile. Él nos cuenta todas las atrocidades que vivió durante el encierro. Sí, después del encierro. Después de que se nos dijo que no había cura. Después de que todos los laboratorios capaces de resolver esta enfermedad colapsaran. Algo resolvió esta enfermedad. Ya que Lucas y todo el mundo se encuentran perfectamente. Pero, ¿qué fue lo que resolvió esta enfermedad? Al inicio dijimos que la única forma de explicar una relación entre el hongo y el microorganismo en el insecto. Era decir que hubieron dos asteroides. Y para que eso existiera tenían que provenir del mismo planeta. Al parecer, sí. Ambos asteroides provenían del mismo planeta de donde llegaron estas extrañas naves. Sabemos que estos aliens tienen relación con el hongo debido a que ellos fueron los que lograron crear una cura. Y lograron así salvar a la humanidad de su catástrofe. No sabemos si los aliens lanzaron ambos asteroides intencionalmente para tratar de crear un nuevo planeta en el que ellos pudieran habitar. Y cuando llegaron, vieron una civilización destruida por el mismo hongo que ellos llevaron. O si fue un completo accidente. Lo único que sabemos es que la humanidad fue completamente salvada por ellos. ¿Todo se resolvió? ¿La pesadilla ya terminó? La única pregunta que nos falta por responder es... ¿Quién y por qué creó esta enfermedad? Y esto fue The Smile Tapes, culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Hay muchísima más historia que abordaremos una vez salgan más cintas de esta oscura pero preciosa serie de horror analógico, culones. Después de haber visto este video, ya no queda nada más que ver The Smile Tapes hasta la fecha. Pero no se preocupen, culones. Que el creador de esta serie actualiza muy seguido. Aún tenemos muchísimas preguntas que responder. Y yo estaré aquí puntual para responderlas todas. Muchas gracias en serio por todo el inmenso apoyo que han estado recibiendo este tipo de videos en el canal, culones. El canal está creciendo mucho y me pone muy, pero muy feliz que cada vez más y más culones se vayan uniendo a esta preciosa comunidad. Adoro ver y responder todos sus preciosos comentarios. El canal ha crecido a puntos a los que jamás creí llegar. Y eso me ha abierto las puertas a poder estar al lado de personas que en un inicio siempre fueron una gran inspiración para mí. Como el precioso invitado que tuvimos el día de hoy, culones. Muchas gracias al último TV Nauta por haber participado en este precioso video. Algo que quiera decir el TV Nauta aquí. Has, 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 has. Wow, muchas gracias por tenerme aquí y torturarme de una forma increíble. Todavía no puedo mover los brazos. Por favor, libérenme de este tormento largo de este canal. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad, siempre es bueno estar en videos de más de una hora. Este video duró más de una hora, ¿verdad? No se les olvide suscribirse al canal del TV Nauta, aunque seguramente ya están suscritos, XD. Y también muchas gracias al último TV Nauta por aceptar esta preciosa invitación. Y antes de continuar, un precioso shoutout para Henry, Mr. Monca, Mr. Milton y Mr. Chris. ¿Por qué todos se pusieron Mr. al inicio? ¿Qué onda? Muchas gracias por formar parte de este precioso gremio exclusivo llamado Los Culones Honorarios. Si tú también quieres pertenecer y aparecer en esta hermosa sección, no se te olvide revisar los miembros del canal en el botón unirse, que se encuentra al lado del botón suscribirse, que ya debiste de haber presionado. O también revisando el precioso link que se encuentra en la descripción. Estos dos culones se unieron a los culones honorarios siendo parte de los perritos detectives. Puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades, precioso. Muchas gracias por su apoyo, culones. Son en serio increíbles. También no se les olvide unirse al servidor de Discord oficial del canal culones, donde aquí hay muchas cosas. Las cuales ya expliqué en el video anterior, preciosos. Y como podrán haberse dado cuenta, en Discord tengo una foto de perfil completamente diferente a la de YouTube. Pues este precioso dibujo del perrito detective fue hecho por Mochi. Espero haberlo dicho bien. Perdóname si lo dije mal. Vean este hermoso dibujo. Está pero si bien precioso. Mochi es muy talentosa y se dedica a hacer dibujitos. Todo en su cuenta de Twitter, la cual voy a estar dejando en la descripción para que le echen un precioso vistazo y vean todo su arte, que en lo personal me encanta mucho, está bien bonito. Muchas gracias Mochi por tan precioso dibujo. Bueno, no solo hizo este, también hizo este. Hizo este de los honguitos. Hizo una rula de 34 de los personajes que voy a tapar, que está en mi Twitter. Por cierto, última oportunidad para él a seguirme en mi Twitter. Te quiero mucho, culona. Recuerda que si tienes algún dibujito, puedes mandármelo a mi Instagram o a mi Twitter o a mi Discord. Los links están en la descripción. Y obviamente vas a aparecer en esta hermosa sección. Como de que no. Esto, en serio, no ha estado en el guión. Me acabo de enterar ahorita y me siento mal porque lo vi cuatro días tarde. Resulta que yo nunca abro TikTok, pero justamente lo abrí hoy y encontré una mención. Y le quiero, en serio, dar las gracias a So barra baja Mesh. Su TikTok va a estar en la descripción. En serio, Dios, es que vean lo que hizo. Hizo en plastilina. No sé qué sea, supongo que es plastilina. Pero hizo al perrito con suéter. Lo pintó, le puso hasta su base. Y al final me felicito por los 10k. Dios, en serio, So Mesh. Eres increíble, en serio. Muchísimas gracias. No sabes lo feliz que estoy, en serio. No sabes lo feliz y nervioso que estoy. Muchas gracias, So. También va a estar su TikTok en la descripción. Vayan a darle amor al video. Vayan a seguirlo. Sube cosas muy bonitas. En serio, muchas gracias, So. Eres un verdadero artista. Antes de esta mención, te juro que te presumí por todos lados. Y, no sé, supongo que también lo subí a la pestaña de comunidad. Porque esto te juro que lo estoy grabando en el momento. Muchas gracias, So. Quiero que sepas que eres increíble. Muchas gracias. Dios, lo amo. So, en serio. Mis respetos. Besos en la cola, donde quieras. Estoy muy feliz, So. Muchas gracias. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que traiga este. Recuerden que me la paso todos los días actualizando la pestaña de comunidad con encuestas de nuevos videos, fotos, spoilers, entre muchas otras cosas. Recuerden estar atentos a esta pestaña porque ahí informo de todo lo que se viene. También, si me quieres apoyar un poquito más, me la paso todos los fines de semana de 8 a 12 aquí mismo, en YouTube, haciendo transmisiones en vivo, de jueguito chill y de terror. Te espero en los streams, precioso, donde ahí a veces reaccionamos a TikToks. Muchas gracias por ver el video, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.